Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me gana la nostalgia ¿Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas? ¿O será cuestión de suerte que hoy sigamos preparados? Quisiera encerrarle por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Quisiera encontrarte algún día en mi camino ¿No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido? Es que tengo tantas cosas que hoy decirte al oído Mentiras o verdades que me importa, me da lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Es que sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace un infierno Hace un tiempo estuve así No puedo dormir Desde el día en que te conocí Hoy las horas en la noche vuelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no queda nada En tu risa se desborda Donde mueren las promesas No me pidas, no me pidas que me enoje Si enojarse es tu puta destreza Me no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo, casi nunca Oh, nunca no nos alcanzaba Esa noche que te fuiste Que empezamos a odiarnos Cada día que se vuelan Oh, cada vez más te extraño Oh, nunca no nos alcanzaba Oh, nunca no nos alcanzaba O nunca no nos alcanzaba Toda la vez más te extraño Conlevamos a amzar O la vez más te extraño O nunca nos alcanzaba